El primer golpe de Guaypoldo Sumámoslos de una vez y nos damos cuenta de que todo eso que pasó el 30 de abril no era otra cosa que la labor que se le ha encargado a Leopoldo López hacer. El problema es que Leopoldo López es el ventríloco y tiene un muñeco, pero él a su vez es el muñeco de otro ventríloco. Todas las acciones, todas las acciones que hace el Leopoldo terminan redundando en un beneficio para Diosdado Cabello. Es interesante sobre todo el evento del 30 de abril para darnos cuenta de una gran contradicción perenne y permanente en el discurso del gobierno interino. Cuando el día de hoy, lunes, a minutos de estar preparando este programa, recibimos el comunicado del gobierno interino negando cualquier participación en lo que dijo el contratista de los Estados Unidos y además indicando que ellos han apostado siempre por las vías pacíficas. Yo no sé si es que el señor Juan Guaidó no solamente es que no tiene palabras, no solamente es que no cumple con su palabra, sino que también sufre de amnesia. Porque discúlpame, ¿qué tiene de pacífico haberse ido con unas tarquetas al frente de la carlota el 30 de abril? ¿Qué tiene eso de pacífico? Usted estaba metido en un golpe de Estado. Porque hay algo en las redes que dice, tú eres igualita a tu papá y me lo dicen los guaidolobes, pero si es que mi papá está con Guaidó. Guaidó. Entonces, ¿cómo vas a comparar como para insultarme? Que mi papá y yo somos iguales cuando mi papá está precisamente en la acera política de enfrente, porque yo no estoy con Guaidó. Y ahora más que nunca quiero que Guaidó salga del juego político para que podamos salir de maduro. Yo sí quiero que Guaidó salga del juego, porque estoy segura que saliendo Guaidó del juego, el juego se destranca. Arlangola puso en su tuit, y tú también le respondiste, que hay periodistas o personas que decían que Guaidó era un cohabitador del régimen, y ahora piensan que Guaidó es un héroe libertario. Porque es que ella es tan ignorante, no, ella es tan ignorante que ella pensaba que yo iba a presentar las pruebas de que Guaidó estaba detrás de un movimiento libertario, y resulta que por culpa de Guaidó el movimiento libertario no se dio. ¿Tú crees realmente que Carla es tal cual le estás describiendo? ¿No crees que es una periodista cuciosa? No, no, creo que es sumamente ignorante, pobrecita. A mí Carla me da lástima, porque que una periodista se deje utilizar de esa manera por un sector político, eso acaba con el periodista. Todo lo que hace Guaidó es bueno, eso también es bueno, Guaidó sí es bello, las espinillas de Guaidó son hermosas, Guaidó eso es feísimo para un periodista. Ahí tienes toda la razón. Yo dije que no me iba a reír. Dime, dime Patricia, eso lo dices tú. Entonces viene ahora la señora Carlangola, seguro se pone brava. Diosdado dijo en el mazo, eso no lo dije yo, lo dijo la señora, este, señora Patricia, porque es que el nombre es muy largo. Digo, de confianza no te puedo llamar papo. Mi amiga dice así. Si no, no, pues. Lo voy a pensar, esta noche lo voy a pensar. Eso no... Esta noche lo voy a pensar, pero te garantizo que la decisión va a ser no, yo no, yo no puedo desbloquear a Escuálido. Escuálido que en mi Twitter que hable mal de Chávez, que ponchado conmigo. Nada, porque así es, pues, uno es dueño de su pedacito ahí, dueño de su pedacito. Pero así son ellos, entonces uno le responde políticamente, pues. Pero no, no se vayan a quedar dormidos ahí, no se vayan a quedar pendientes si yo los quiero o no, yo no los quiero. No, no, eso que quede claro. Ahora peleen entre ustedes todo lo que quieran y yo las saco en el mazo. La que pelee más, sale más en el mazo.